Charrito Mi lecho de tribu Que se van a formar el cerebro A ver esa mano de arriba Una muchacha Me tomé de trago Y la princesa me pasó a mi lado La miré con ganas Con esa garita de papá Ella me envió ¡Oh, sí! Me pasó ¡Oh, sí! Me dejó el tío Con una sorpresa Tengo que bailar Con esa muñequita El DJ Con la música seguida Y se me sentaba la princesa Y cuando empecé a bailar Que llego yo Al tívoro Que la tele empieza a bajar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está el tiburón, tiburón! ¡Ahí está el tiburón, tiburón! Me dejó el tiburón, tiburón ¡No pan, sigue, sigue! ¡No pan, sigue, sigue! ¡No pan, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ok! ¡Ok! ¡Jajajaja! ¡Ven a otra chica casada mejor! ¡Van a buscar un mi ayuno y morrido! ¡No estamos, mejor nos sentamos! ¡Ordenamos, venidas y conversamos! ¡Sin un mundo y abran un loco! ¡Oye! ¿Tienes no olvidar? ¡Ahhh! ¡Yo dije no! ¡Es que era rico! ¡No voy a dejarlo así! ¡Ven a buscar algo! ¡Que comprensa para la orquesta! ¡Es amor es para mi mojito! ¡Te vas con mi tiburón! ¡Te vas con mi tiburón! ¡Me cedo el baby! ¡Déjenme la matriz y la chica de la ropa de mi lado! ¡Oh my god! ¡Es el tiburón! ¡Que sigan a buscar algo! ¡¡¡ES SER VINO! ¡A ver todos! ¡Cantándonos! ¡No pare! ¡Sigue, sigue! ¡No pare! ¡Sigue, sigue! ¡No pare! ¡Sigue, sigue! ¡A ver todos! ¡Ahí está el tiburón! ¡El tiburón! ¡Eh! Ahí está el tiburón, el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¡Ay, pobre! Un poquito más. ¡Qué fiebre es este guapo! ¡Ay, pobre! A ver una chica que quiera bailar con esto, bato. A ver una que se aviente acá arriba. ¡Usted! Véngase para acá, véngase para acá. Véngase para acá. Véngase por ahí, mija, nos habitamos en río. Véngase, está cerca. Vamos, vamos, vamos. No agarren, no agarren. Véngase, mija, véngase. No le agarren las pompis ahorita. Vamos, 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 vamos. ¿De dónde eres, mija? ¿Dónde? ¿Michoacán? ¿Traes novio, mija, o no traes? Anda solita. ¿Te gustan los hombres? ¿O las miedas? ¡Oye! Yo, yo, ya más que cosas. Es tu pareja, ella. ¿Quién te salas? Que le dé un beso, pues. ¿No es su pareja? ¿No? ¿Qué le haces, y qué más? No traigo en el clóset. No trae novio, ¿verdad? A ver, llevárenme la mano el novio de esta niña. Hace las manos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. No, que no, que no, mija. ¿Ya les sabía? ¿Usted conoce a Chicharito Hernández? A William. ¿Eh? A William. A William. ¡No! Vene para acá. Imagínense que este vato es Vicente. No, a William. A William. Abráselo, a papá. Aquí también ese palo de crítica. Ahí, muy. Abráselo, abáselo. A papá y se lo diga. Abráselo, abáselo. Ahí no le vayas a contar esas cosas que trae. Tú, hija. ¿Dónde eres? ¡Guatacuato! ¿Se trae novio? Una solita. Levante la mano al novio de esta niña. No hay novio a usted. ¿Usted conoce a... a este Alcometes? Peñamiento. ¿Qué sentido? Abráselo. No, no le van a ir a políticas, le van a ir. Imagínense que es... ¿Quién? ¿Quién? William, lo que sea. Abráselo, abráselo. ¿Se trae voluntad o más de quién? Abréselo, mija. Tomanoche, tomanoche. Dale una vueltita, carmán, así para que la vean. Parece que va a volar esta niña. Abréselo, abríselo, abríselo, abríselo. Tomanoche, tomanoche. Ay, Dios. ¡Ay! ¡Vora, vora, vora! Tomás la cadenita se mueve, carmán. ¡Ay, Dios! Si mi abuela nos miraba, decían estos gemelos, se va a acabar el mundo. A ver, más duro, más duro. Un poquito más suave, mejor. Un poquito más suave. Ahí, güey. Un orgasmo, este. Un poquito más suave. Un poquito más suave. Un poquito más suave. A ver, duro. Un poquito más duro. Un poquito más suave. Un poquito más suave. Un poquito más suave. Un poquito más suave. Pon la mano arriba. ¡Eh! Pon la mano arriba. ¡Eh! Pon la mano arriba. Esta fiesta no termina. ¡Uh! No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. ¿Qué es que? No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. ¡Gracias!